Neveplast Italia Neveplast Italia nace en 1998 con la intención de lograr un material realmente novedoso que permita la práctica del esquí tradicional y de fondo aún sin nieve. Una empresa joven que se presenta al mercado con una gran perspectiva de crecimiento. Un resultado hecho posible gracias a la profunda pasión por el mundo del esquí de sus fundadores Aldo, Eduardo y Nicoló Bertocchi y de la constante investigación y desarrollo de productos altamente técnicos dirigidos a un público cada vez más exigente y atento a la tecnología de vanguardia. Los objetivos de Neveplast son perseguidos con gran decisión y capacidad primero dentro y luego fuera de la organización. De la investigación al diseño, de la experimentación basada en pruebas de campo a la producción propiamente dicha, respaldada por una asistencia pre y post venta que garantiza en cada estructura instalada el máximo resultado. El manto Neveplast, originalmente concebido para el esquí tradicional, es un producto revolucionario que se distingue por el óptimo deslizamiento motivado en el bajísimo rozamiento entre el material propiamente dicho y las láminas de los esquíes. La presentación, de carácter modular, permite la adaptación a todo tipo de terreno y el diseño de cualquier trazado. Gracias a la investigación y desarrollo aplicados en las pistas de esquí tradicional, se obtienen excelentes resultados en la realización de pistas de esquí de fondo. En este caso, se utiliza una diferente combinación de componentes plásticos de desarrollo exclusivo que permite una gran performance utilizando equipos sin lámina. Los mantos se manifiestan inmejorables, ya sea para el aprendizaje, entrenamiento o competencia. El continuo estudio y perfeccionamiento del producto, destinado a los entusiastas del esquí de fondo, obtiene un desarrollo diferencial en el 2005, con la introducción al mercado de los exclusivos carriles para la práctica de la técnica clásica. El nuevo producto, siguiendo la filosofía de la organización, responde a las más altas exigencias y a las dimensiones establecidas por la Federación Internacional de Esquí. Respondiendo a pedidos expresos del cliente, el manto puede presentar diversos grados de agarre y deslizamiento. El siempre innovador espíritu de Neveplast se manifiesta una vez más en el diseño y desarrollo de productos para el esparcimiento. Así nace en el año 2002 Neveplast Tubi. De esta manera, el Snow Tubing puede ser practicado también fuera de la nieve. Un juego apasionante, diversión total y pura adrenalina para chicos y grandes. 150 estructuras instaladas en los primeros 3 años. Un éxito extraordinario. Neveplast Tubi se compone de una pista realizada con paneles Neveplast, integrada en una estructura autoportante, dotada de bordes laterales, con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad en el descenso. Tubi obtiene la preferencia de sus clientes por la simplicidad de construcción, facilidad de mantenimiento y porque se presenta al mercado como altamente innovador en el panorama de productos para el tiempo libre, que apasiona a chicos y grandes sin distinción de edad. Tubi es para todos una experiencia única, divertida y por sobre todo, segura. Como todos los productos, Neveplast se somete a una evolución constante, por lo que con el transcurso de los años, Neveplast presenta una serie de accesorios con la finalidad de lograr pistas cada vez más divertidas. Estos son los Snow Tubes de altísima contabilidad para el descenso, los cómodos trampolines de largada de fácil montaje y parabólicas de estilo invernal construidas en carpintería metálica. Un sistema modular que se adapta perfectamente a diversas pendientes, reproduciendo en forma extraordinaria la sensación de deslizarse sobre la nieve. Hoy, gracias a Neveplast, es posible, por primera vez, donde quieras y cuando quieras, practicar esquí tradicional. Esquí de fondo con técnica clásica y libre, snowboard, telemark y snow tool.